Para corregirlo, yo lo tengo hecho para que no se acelgue. 3. La del vector menos 3, 4. Calcula, vector unitario de la misma dirección y sentido que es. Para hacer vector unitario, lo que tú haces es el módulo. Que es 5. Que sería 5. Y lo divide entre el módulo. Voy a poner a 1, por ejemplo. El vector del módulo 5 lo admite recién sentido opuesto. Para que tenga sentido opuesto, le tiene que cambiar los dos signos. ¿Vale? El opuesto sería. 3 quintos menos 4 quintos. Y ahora me dice que sea. Que tiene que tener el módulo 5, ¿no? Si es unitario. 7, 7, 7. 5, 7. 7, 5, el B. ¿Qué haciendo el B? Pues multiplica cada uno por 5 y ya está. Y tiene el módulo 5. 3 menos. Vector de ortogonal es A y el módulo 7. Para que esté ortogonal es A, le doy la vuelta y le cambia el signo a 1. 4, 3. Y menos 3, 4 es lo mismo, ¿no? No, este es ortogonal A. No. Tú has puesto 3 menos 4, yo he puesto menos 3, 4. Que es el mismo. La derivada de E elevado a X por Y más Z. Todo eso en el elevado. ¿Con respecto a qué? Respecto a Y, pero si no hace con X más. Esta le gusta a la izquierda de este pueblo un montón. Derivada con respecto a X. Con respecto a X, esto es una constante, quedaría elevado a Y. Con respecto a Y, X es una constante y Z es una constante, quedaría elevado a X. Con respecto a Z, X es dos constantes, debería ser elevado a Z es uno. Ah, claro, lo separa elevado a X por Y. O sea, la cara de Estepona ama esto. Dice que tiene que ser, como es, ortogonal es A de módulo 7. Para que tenga el módulo 7, el unitario sería este, ¿no? Porque el módulo es 5 y lo multiplico por 7 y tenemos el módulo 7. ¡Olé! Para salvar el resultado de la operación anterior, saca la conclusión. ¿Y no le tiene que restar? Pues yo he puesto menos 28 hitos. ¿Qué le voy a restar? ¿Qué le voy a restar? Que yo tengo menos 28 hitos. Pues está mal. ¡Soyotó, mona! ¡Soyotó, mona! ¡Soyotó, mona!